Durante el día soy Marinette, una chica normal con una vida normal Pero en mí hay algo que nadie sabe, es mi secreto Mi vida divertida es, siempre fuerte me mantendrá Y si el mar acechará, este poder lo salvará La vida rodando va, el suelo no llegará Y al anochecer no puedes observar Miracle Luz, lo más genial, a resolver lo que anda mal Miracle Luz, nada mejor, después del poder del amor Me puedes ver, soy tan genial, de noche voy, yo soy Chat Noir Este poder cargado está, mis garras ya puedes notar Oh, nunca lo sabrás, mi fuerza aumentará Oh, 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 y al anochecer me puedes observar Es Ladybug, saldando va, este poder todo salvará Es Ladybug, suerte va a dar, mi margen más fuerte me hará Miracle Luz, lo más genial, a resolver lo que anda mal Miracle Luz, nada mejor, después del poder del amor Es Ladybug, es mi vivo, saldando va Oh, 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 es Ladybug, suerte dará Mi margen más fuerte me hará Miracle Luz